Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estéis pasando un buen día. Me presento, mi nombre es Hugo Biarge. Voy a estar con mi compañero Manu Cañete un poco en este workshop en el que os vamos a presentar un poquito nuestra idea de lo que es una gestión de la identidad de los usuarios de manera centralizada. Es un evento en directo con Teams. En principio creo que no vais a poder activar vuestro micro, pero tenéis una pestañita en la que podéis ver las preguntas y un panel de preguntas y respuestas. Así que si en algún momento sobre cualquier cosa que decimos, sobre cualquier duda que tengáis, queréis preguntar alguna cosita, comentáis ahí directamente, dejáis la pregunta y al final de la sesión, 10 minutitos, 5 minutitos antes de que terminemos, iremos contestando preguntas. ¿De acuerdo? Así que si os parece empezamos directamente. Vale, vamos a estar aquí. Bueno, yo, Hugo Biarge, soy developer en Plain Concepts desde hace bastante tiempo. Últimamente le he dedicado mucho tiempo, mucho trabajo a todo lo que es la gestión de identidad, trabajando, sobre todo, explorando mucho lo que es el protocolo PNID Connect o AUDOS y las diferentes opciones que tenemos para utilizarlo desde el punto de vista de autenticación de usuarios y flujos de autenticación corporativos. Y mi compañero Manu. Yo soy Manuel Cañete, soy software developer en Plain Concepts. También he estado involucrado en muchos proyectos orientados a identidad dentro de entornos corporativos. Perfecto. Y un poco esta es la agenda que os queríamos contar hoy. Un poco ponernos en contexto de qué es un servidor de identidad o un servicio de identidad y cómo funciona. Básicamente qué es lo que le podemos exigir o qué podemos esperar de un identity provider, de un proveedor de identidad desde el punto de vista de soporte de flujos de autenticación, de soporte de aplicaciones. Bueno, elementos que nos parecen a nosotros imprescindibles y que desde luego vamos a intentar que estén siempre en este tipo de servicios. El segundo punto que creo que es muy interesante es por qué puede ser necesario desarrollar tu propio servidor de identidad. Aquí entraremos en, yo creo que la pregunta del millón, un poco relacionado con este tipo de cosas. Así es, cuando hablamos o cuando planteamos tener un servidor de identidad para cubrir una serie de necesidades dentro de nuestra empresa, de nuestra corporación, tenemos dos opciones. Optar por un servicio, un software como servicio, un servicio de autenticación que funcione como servicio en la nube probablemente o construir nuestro propio servidor de identidad. Aquí en esta sección intentaremos poner encima de la mesa algunos elementos que pueden ser importantes a la hora de tomar esa decisión. Y el último punto, y aquí veis ya un poco cuál es nuestra propuesta, os hablaremos un poquito de OREIN. OREIN va a ser un acelerador que nosotros hemos desarrollado para intentar poder desarrollar servidores de identidad propios que vamos a mantener nosotros, que vamos a tener en propiedad, que vamos a tener el código fuente, que vamos a ser responsables de mantener. Pero os vamos a hablar un poquito de OREIN como acelerador, es decir, qué incluye OREIN, qué características tiene y cómo lo hemos pensado y cómo lo hemos preparado para que os pueda servir a vosotros o pueda servir a cualquiera de nuestros clientes. Creo que es algo interesante y creo que probablemente es también una idea, una composición de lugar de las cosas que son importantes para nosotros desde el punto de vista de la gestión de la identidad. Entonces, sin más, empezamos un poquito por el primer punto, que es cómo funciona un servidor de identidad. Y al final, un poco el escenario es que la gestión de la autenticación de usuarios desde el punto de vista de aplicaciones en el siglo XXI, en el año 2020, se ha convertido en algo relativamente complejo. Al final, hay un montón de aplicaciones, hay un montón de servicios a través de los cuales nosotros tenemos que hacer fluir la identidad de un usuario. Y a veces no es sencillo, porque hablamos de aplicaciones corporativas, probablemente desarrolladas por nosotros, hablamos de aplicaciones que pueden ser productos open source, hablamos de aplicaciones que son compradas en caja. Tenemos que integrar diferentes aplicaciones, normalmente muchas que se van a usar en un entorno corporativo. Y al final lo que tenemos que proporcionar es la sencillez, la facilidad de que un usuario pueda usarlas de una forma sencilla. Es decir, el objetivo último de un servidor de identidad es conseguir que un usuario corporativo tenga que iniciar sesión solamente una vez durante toda su jornada laboral y pueda ir cambiando de aplicaciones y cada aplicación sea capaz de obtener su información sin requerir que vuelva a introducir sus credenciales. Al final, hay múltiples aplicaciones que necesitan consumir la información del usuario, pero el usuario es único. Es decir, yo soy Hugo Villarge ante cualquier aplicación que Plain Concept ponga a mi disposición como aplicación corporativa. Yo no quiero tener que decir que soy Hugo. Ya lo he dicho una vez durante mi jornada laboral. Hay diferentes modelos de aplicación, que este es otro modelo, otro de los puntos conflictivos. Tengo desde aplicaciones nativas, tengo en dispositivos móviles o en escritorio, tengo aplicaciones web, aplicaciones web single pitch application, cuyo código es todo JavaScript y por lo tanto es todo accesible para los clientes. Aplicaciones MVC, server side rendering, que tienen un modelo de ejecución diferente. Sobre todo un modelo de ejecución diferente desde el punto de vista de esas aplicaciones son capaces de mantener un secreto o no son capaces de mantener un secreto. Y en base a eso, nosotros las clasificaríamos en públicas o confidenciales. Y en función de eso, pues tenemos una serie de flujos de autenticación recomendados o que vamos a tener que configurar desde el punto de vista de nuestra gestión de identidad. Otro de los problemas importantes es que cada aplicación puede llegar a necesitar información diferente del usuario que la está usando. Aunque yo sea Hugo Viarge en todas las aplicaciones corporativas que Plain Concepts me ofrece como empleado, probablemente la aplicación del CRM o la aplicación de recursos humanos o la de fichaje o la de la intranet a la que tengo acceso requieran diferente información desde el punto de vista de autorización. Ya no desde el punto de vista de autenticación, que yo soy siempre la misma persona, sino desde el punto de vista de autorización. Es decir, en la del CRM puede ser importante que tenga una información de a qué departamento pertenezco yo dentro de la compañía, mientras que a la aplicación de recursos humanos o a la aplicación de fichaje, esa información le puede dar igual, pero puede ser muy importante para la aplicación de fichaje cuál es la ubicación física de la oficina a la que yo estoy adscrito. Por lo tanto, en función de las características de cada una de las aplicaciones, tanto APIs como aplicaciones que tengan un frontal, pueden requerir diferente información. Los sistemas de autenticación modernos al final nos tienen que permitir que esas aplicaciones sean las que soliciten la información que necesitan y que no sea nuestro propio servidor de identidad el que de manera unilateral decida siempre enviar toda la información que necesita a todas las aplicaciones, a toda la información que tiene disponible a todas las aplicaciones, independientemente de que la necesiten o no la necesiten. ¿Vale? Y un último problema que normalmente no solemos encontrar es la integración de diferentes almacenes de usuarios. Al final, nosotros, si tenemos la suerte de que podemos gestionar a todos nuestros usuarios directamente con un directorio activo o algo de ese estilo, nos podemos considerar muy afortunados en el contexto empresarial, porque normalmente vamos a tener algunos usuarios corporativos dentro de un directorio activo, pero luego querremos mantener otros usuarios que ofrecen otra serie de servicios dentro de otro sistema que no sea nuestro directorio activo, porque el directorio activo le da acceso a determinadas aplicaciones corporativas que yo no quiero para el resto de usuarios. Normalmente hay escenarios híbridos en los que tenemos que trabajar con diferentes, tenemos que integrar usuarios que se van a autenticar contra diferentes proveedores de identidad y usuarios que nosotros queramos mantener en un repositorio personal, en una base de datos que nosotros queramos mantener, donde guardaremos sus credenciales, sus contraseñas, configuraremos sus múltiples factores de autenticación y seremos capaces de gestionarlos de una manera diferente. Entonces, veis que el escenario es complejo, veis que en realidad los problemas que tiene que solucionar un proveedor de identidad son relativamente complejos. ¿Cómo se ha resuelto esto en el pasado? Pues históricamente han tenido y sigue teniendo todavía en entornos empresariales una atracción importante todo lo que es las especificaciones de AWS Start, que hubo en su momento, ya tiene unos añitos, y sobre todo en este caso la AWS Federation, que lo que nos permitía era ese inicio de sesión federado y compartido entre diferentes aplicaciones, con el uso de XAML, XAML2, que era un protocolo basado en el intercambio de XML firmados. Y un poco hacia donde vemos que se dirige el mercado en los últimos años, ha tenido mucha atracción protocolos basados en, bueno, AUDOS y OpenID Connect, que al final son primos hermanos, que son protocolos de autenticación basados en estándares. Desde el punto de vista del mecanismo de comunicación, son todo flujos de peticiones y redirecciones basadas en las peticiones HTTP, al mismo tiempo que utilizan un, dijéramos que modelo de compartir información o compartir datos, también estándar en los últimos años como es JSON. ¿Vale? Y JSON utilizan una serie de claves de intercambio también basadas en JSON, JSON Web Keys, JSON Web Tokens. ¿Vale? Hay un montón de información en la que las especificaciones definen que el modelo de intercambio de información está basado en JSON y luego tiene diferentes derivadas. Por lo tanto, un poco, el cómo vamos a intentar resolverlo, cómo nosotros vamos a recomendar resolver esto desde el punto de vista de un servidor de identidad moderno, evidentemente va a ser basado en estos estándares, OpenID Connect y OAuth 2. ¿Vale? Vamos a ver, Manu os va a contar ahora un poco una demo de cómo sería este escenario, cómo podríamos integrar este escenario dentro de nuestra campaña o cómo podría ser esa experiencia de usuario. Vale, os voy a enseñar por aquí un pequeño escenario con dos aplicaciones corporativas. En una de ellas tenemos un Grafana, que para quien no lo conozca es una aplicación open source de visualización de métricas y por otro lado vamos a tener una aplicación interna empresarial que nosotros tenemos de gestión de burn downs a nivel interno. Vale, como habéis visto, cuando he intentado acceder a la aplicación, nos ha redirigido a la pantalla de login de nuestro servidor de identidad. Aquí podemos ver algunos conceptos de los que ha comentado Hugo, como por ejemplo la integración de diferentes almacenamientos de usuarios. Aquí tenemos la gestión con un directorio activo de Azure y luego tenemos una gestión con usuarios locales. En este caso vamos a ver la experiencia de Single Sign-On. Si hemos visto aquí, intentamos acceder a Grafana integrado con OpenID Connect contra nuestro servidor de identidad, nos va a redirigir también a la pantalla de login. Si hacemos login ahora contra nuestro directorio activo de Azure, que es un IDP externo federado en nuestro servidor de identidad, vemos que ya estamos dentro de Grafana. Y ahora si intentamos acceder a la aplicación de burn downs, vamos a ver cómo tenemos esta experiencia de Single Sign-On. Aquí ya no nos ha redirigido a nuestro servidor de identidad. Y podemos ver cómo estamos dentro de, y podemos navegar entre Grafana y las diferentes aplicaciones que tenemos. Te doy paso, Hugo, si... Perfecto. Básicamente ese es el escenario que nosotros estábamos describiendo. Es lo que queremos como responsables de IT y responsables de gestión de identidad de usuarios dentro de una compañía. Queremos, esa es la experiencia de usuario que queremos que tengan todos nuestros empleados o todas las personas que están trabajando con nosotros en intentar resolver los problemas que resuelve nuestra organización. Bien, entonces, desde este punto de vista, ¿qué es lo que incluye un servidor de identidad? ¿O qué entendemos que es importante desde el punto de vista de un servidor de identidad? En principio, y sobre todo hablando y centrando el tiro un poco en OpenID Connect y OAuth 2, ¿vale? Debe, por supuesto, incluir una serie de endpoints estándar, ¿vale? Que son el endpoint barra token, el endpoint barra authorized, el endpoint barra discovery, ¿vale? Que son, como mínimo, los endpoints estándar que va a exponer cualquier aplicación que quiera hacer el rol o que quiera jugar el papel de servidor de identidad, OpenID Connect o OAuth 2, ¿vale? Cada uno de estos endpoints cumple un papel que definen las propias especificaciones, ¿vale? Inicios de sesión interactivos, inicios de sesión no interactivos, intercambio de tokens, intercambio de códigos por tokens. No vamos a entrar en las profundidades de OpenID Connect y de OAuth 2, ¿vale? Hay muchas opciones y algunas de ellas realmente complejas. No nos da tiempo de entrar en esta sesión a ver cada una de ellas, pero básicamente sí que queremos insistir en que el definir esos endpoints estándar y, sobre todo, que esos endpoints estándar cumplan estrictamente las especificaciones definidas en la OpenID Foundation o en las RFCs donde define los diferentes flujos de OpenID Connect y de OAuth 2 es muy importante. Y es muy importante porque básicamente nosotros vamos a tener una pieza que va a tener que dar soporte de autenticación a diferentes aplicaciones que no sabemos sobre qué tecnología han sido desarrolladas, ¿vale? Pero que en principio a priori sabemos que van a ser capaces de comunicarse con un protocolo HTTP y que si nosotros garantizamos desde el punto de vista del servidor que este servidor es compatible con todos los RFCs, que es certificado desde el punto de vista de OpenID Connect, garantizamos que cualquier cliente bajo cualquier plataforma que utilice una librería de autenticación que esté certificada también va a ser capaz de iniciar sesión hablando el mismo idioma, utilizando el mismo lenguaje y utilizando los mismos parámetros de configuración para los inicios de sesión con nuestro servidor de identidad. Una segunda parte que normalmente es muy importante es todo lo que es la administración de configuración y es relativamente compleja, ¿vale? Al final vamos a tener que gestionar diferentes tipos de aplicaciones que quieren iniciar sesión contra nuestro servidor de identidad. Cada una de las aplicaciones puede querer utilizar un flujo diferente. A cada una de esas aplicaciones le queremos dar acceso a una información diferente del usuario, ¿vale? A cada una de esas aplicaciones le podemos querer establecer un tiempo de duración de los diferentes tokens o la diferente información sensible que va a exponer o que va a emitir nuestro servidor de identidad y por lo tanto esa gestión de configuración es muy importante, ¿vale? Desde el punto de vista de cómo configuramos nuestro servidor de identidad y cómo lo podemos administrar desde un panel de control. Como tercera pata que nos parece muy importante es una gestión de usuarios y roles. Desde el punto de vista de nuestro servidor de identidad puede tener un rol o puede jugar un papel de centralizar la asignación de roles y la gestión sobre todo de usuarios externos o diferentes o de qué roles le aplicamos a diferentes usuarios que vienen desde proveedores de identidad externos, ¿vale? Qué roles tienen, si les habilito el MFA, si no les habilito el MFA, si todo ese tipo de información, ¿vale? Y como última pata y nos parece muy, muy, muy importante es la relativa a la monitorización. Al final un servidor de identidad es una pieza crítica, es una pieza crítica dentro de una organización y es una pieza crítica que normalmente en este escenario en el que nos estamos moviendo donde vamos a tener aplicaciones que están desplegadas en cloud, que son públicas, ¿vale? Que van a ser usadas desde nuestros empleados cuando estén trabajando, por ejemplo, desde sus casas que no van a estar en el contexto de una intranet que nosotros tenemos perfectamente aislada y securizada con respecto al exterior, nos estamos moviendo en el mundo del internet público, ¿vale? Y moviéndonos en el mundo del internet público sabéis que vamos a tener ataques. No es si vamos a tener ataques o no vamos a tener ataques, sino es vamos a tener ataques, eso es una realidad y es cuándo los vamos a sufrir y cuánto van a afectar esos ataques al rendimiento de nuestra aplicación. Por lo tanto, es muy importante establecer monitorizaciones de nuestro sistema, sobre todo desde el punto de vista de, por ejemplo, tenemos configuraciones incorrectas o desde el punto de vista de qué usuarios están intentando iniciar sesión más de una vez y han tenido problemas porque puede poner de manifiesto un posible ataque de fuerza bruta o si los diferentes clientes o APIs que tenemos configuradas están iniciando sesión de una forma correcta o cuántas tienen fallos porque puede ser consecuencia de una mala configuración. Todo ese tipo de información tenemos que monitorizarla, tenemos que recogerla, tenemos que analizarla y tenemos que ver la evolución, las tendencias, ¿vale? Para intentar identificar y mitigar los posibles problemas que podamos tener con nuestro servidor de identidad. Estas son las patas que a nosotros nos parecen más importantes y que debe incluir siempre, siempre, siempre cualquier servidor de identidad, ¿vale? Manu os hace una demo así rápidamente de lo que es el flujo de autenticación, qué es lo que podemos esperar, ¿vale? Desde el punto de vista de una aplicación cliente y un API, desde el punto de vista del flujo de autenticación, por entrar en algunos detallitos, ¿vale? Técnicos. Eso es, eso es. Os voy a hacer una pequeña demo ahora. Comparto pantalla. Vale, ya como hemos accedido a nuestro servidor de identidad, tenemos experiencias de single sign-on. Vamos a acceder a una aplicación de demo que tenemos nosotros ahora corriendo en el local. Voy a hacer logout primero para que veáis el flujo completo. Y accedemos y iniciamos sesión igual que hemos iniciado antes, ¿no? No nos ha hecho falta porque estábamos ya logueados. En este caso, podemos ver aquí información relativa al usuario. Tanto información relativa al usuario, como es el nombre, el correo electrónico, información relativa a la sesión, desde que IDP se ha iniciado sesión, y luego relativa al audience, que es hacia quién está expedido este token, esta información, que es hacia la aplicación de MVC que tenemos corriendo aquí. Y vamos a hacer una llamada a una API desde esta aplicación, ¿no? Entonces, esta llamada a una API ahora nos va a mostrar, estamos mostrando aquí la información que le llega a esta API, que es información de autorización. La información que le ha llegado a esta API es, por ejemplo, qué rol estamos desempeñando nosotros. Yo tengo el rol de administrador en Orain y el rol de viewer. Luego, ¿para qué audiencia está expedido el token que le ha llegado a la API? Si antes hemos visto que la audiencia del token de MVC era la aplicación de MVC, ahora vemos que la audiencia cambia y es la aplicación de la API que tenemos desplegada, ¿no? Sample API. Y luego el eSuber, que es nuestro proveedor de identidad. Aquí ya, Hugo, si quieres continuar. Sí, podemos ver, si quieres, la información del usuario, vemos el token o los diferentes tokens que tenemos, el access token y el ID token, y por ver un poco la anatomía y la estructura de la información que el servidor de identidad está intercambiando con cada una de nuestras aplicaciones. ¿Vale? Vale, eso es. Entonces, si cogemos, por ejemplo, lo que sería un access token, vemos que es un JSON firmado, codificado en base 64, que se compone de tres partes. La primera parte es la cabecera, luego tenemos el payload y luego la firma. Y en el payload nosotros podemos introducir información que se llama un claim, sino que nos deja de ser un valores, clave valor, en el que podemos ver información de, en este caso, al ser un access token, que es el token de autorización, podemos ver tanto los scopes, por ejemplo, como los roles que luego vamos a necesitar para autenticar, autorizar, perdón, en nuestras aplicaciones. Correcto. Al final, sin entrar en mucho detalle, los diferentes protocolos de OpenID Connect y de AU2, básicamente nos hablan de tres tipos de tokens. El ID token, que es el token que expone información, por ejemplo, para la aplicación MVC sobre el usuario que ha iniciado sesión. Un access token, que es el que va a utilizar cualquier cliente, de cualquier aplicación, cuando quiere hablar con una API HTTP, por ejemplo, autenticada contra nuestro authority, nuestro proveedor de identidad. Es decir, un token de acceso donde se introduce información de autorización delegada o de autenticación delegada contra los usuarios que van a poder acceder a esa API. Luego tenemos siempre el refresh token, que no contiene tanta información, sino que lo que nos va a permitir es volver a obtener un access token sin que la aplicación tenga que volver a solicitar las credenciales al usuario. De alguna manera, un escenario en el cual podamos volver a acceder a ese access token, que normalmente tiene un tiempo de vida limitado. Y tiene un tiempo de vida limitado porque, al final, como la propia especificación del JWT plantea, es un token autocontenido. Es decir, no hay ninguna forma de revocarlo. Es decir, en la ventana de tiempo en la que es válido, desde que ha sido emitido o desde que es válido hasta la ventana de tiempo en la que caduca, cualquier persona que tenga ese token va a poder utilizarlo y va a poder autenticarse contra la aplicación contra la que ha sido o contra la que se espera que se utilice. Por lo tanto, los tiempos de vida de los access tokens normalmente se configuran en el entorno de una hora. Como un usuario puede estar utilizando una aplicación durante mucho más tiempo que una hora, lo que se buscan son los propios protocolos, las propias especificaciones buscan formas, maneras de que se puedan volver a obtener access token nuevos, que no estén expirados, que se renueven con la información y los claims actualizados de los usuarios sin tener que volver a estar pidiéndoles constantemente las credenciales. Vale, pues visto esto, seguimos y avanzamos un poquito más. Espero que os haya quedado más o menos un poquito claras las diferentes opciones o las diferentes características que tiene que cumplir un servidor de identidad. Y pasamos al siguiente punto, un poco de por qué puede ser necesario desarrollar tu propio servidor de identidad. Perdona, Hugo, comparte pantalla tú para que veamos la PPT. Perdón, que no la estaba compartiendo. Me decís si me ves, perdón. Sí, ahora sí. Perfecto. Vale, ¿por qué puede ser necesario desarrollar nuestro propio servidor de identidad? Al final, normalmente, todas las organizaciones tienen una necesidad de gestionar este tipo de identidad. Y normalmente en estos tiempos en los que muchas organizaciones están moviendo parte de sus servicios o todos sus servicios a entornos cloud, cada vez es más importante tener algún sistema de autenticación basado en la nube pública o basado en la internet pública. Vale. Básicamente, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de utilizar un servidor de identidad como servicio. Vale. En su momento, por ejemplo, en entornos Microsoft, si nosotros teníamos un directorio activo interno dentro de nuestra organización, teníamos componentes como un ADFS que nos permitía exponer la información de ese AD, de ese Active Directory, nos permitía exponerlo de forma pública, ¿vale? Con una serie de recomendaciones, una infraestructura creando una DMZ para que cualquier atacante no tuviera acceso a la intranet privada, bla, 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 bla. ¿Vale? Ese tipo de cosas. ADFS lo podemos seguir utilizando, ha ido evolucionando, soporta ya determinados protocolos de autenticación, ya no solo basados en AWS Federation, sino en Know-how 2 y en OpenID Connect, implementa algunas características, pero muchas personas o muchas compañías que utilizan un directorio activo corporativo se han movido, por ejemplo, a Azure Activity Directory. Azure Activity Directory no deja de ser otra cosa más que un servicio de identidad, ¿vale? Un servidor de identidad como servicio. Lo tenemos expuesto, lo proporciona Microsoft y lo tenemos disponible para diferentes aplicaciones. ¿Correcto? Igual que Azure Activity Directory tenemos otros servicios de identidad como puede ser Aucero, como puede ser Octa, al final son servicios que nos van a proporcionar unas características normalmente básicas y suficientes conviéndonos los protocolos de, las diferentes especificaciones de los protocolos de autenticación que soporten. ¿Vale? Este es un escenario que nos puede venir muy bien. Este es un escenario que se puede adaptar perfectamente si esos servicios ofrecen todas las características o todas las necesidades que nuestra organización necesita. ¿Vale? Pero una de las cosas que nosotros hemos ido identificando cuando hemos ido trabajando con nuestros clientes es que al final la gestión de la identidad y la gestión de los usuarios dentro de una corporación no es algo nuevo. Es algo que lleva mucho tiempo implantado, es algo que lleva mucho tiempo personalizándose dentro de las corporaciones y por lo tanto hay determinadas características o hay determinados flujos o hay determinada información que es difícil hacer o configurar con todos estos servicios externos. Por eso, la otra opción que tenemos es la de desarrollar nosotros nuestro propio servidor de identidad. Nuestro propio servidor de identidad entendiendo como desarrollo propio no el desarrollo de la parte o de la lógica del servidor de identidad, de la lógica de autenticación, del cifrado, el peor error que podemos cometer es el de desarrollar nuestra propia gestión de seguridad, sino basándonos en componentes que están ya definidos, muchos de ellos open source y que están disponibles a la comunidad para ser usados, que están desarrollados por expertos desde el punto de vista de seguridad y que además son open source y lo que nos permiten es verificar y validar cuál es el código fuente y validar el funcionamiento de ese código, ofreceremos o desarrollaremos nuestro propio servidor de identidad adaptando determinados flujos pero utilizando determinados componentes que sabemos que son seguros. Una de las opciones, por ejemplo, para .NET Core y que se utiliza de manera habitual es Identity Server. De hecho, se ha convertido en el servidor de identidad basado en OpenID Connect de facto dentro del mundo de .NET Core y de hecho es un servidor que hasta se incluye como dependencia en algunas de las plantillas que tiene por defecto el propio .NET Core desde la versión 3.1 pero hay otros otros vendors otros otras plataformas por ejemplo Java que tiene pongo aquí por ejemplo K-Club que lo desarrollan también es otro producto open source que también son servidores certificados con lo cual podemos implementar en función de la tecnología con la que trabaje nuestra compañía nuestra empresa podemos desarrollar nuestro servidor de identidad personalizado o propio utilizando diferentes tecnologías y utilizando con esas tecnologías los componentes o las piezas de software componer las piezas de software que nosotros queramos o que estén más implicadas en esas tecnologías por lo tanto esta es una decisión importante es una decisión importante que los clientes tienen que evaluar es a mí me vale un servidor de identidad como servicio para todas las necesidades para cubrir todas las necesidades que tengo de gestión de identidad sí o no si la respuesta es sí id por allí es lo más sencillo es lo más fácil es lo más razonable vais a tener un pago por uso un pago por servicio cada una tiene un modelo diferente pero dijéramos que es la primera aproximación o la aproximación más sencilla a un servidor de identidad en el momento en que tengáis necesidades especiales en el momento que tengáis que queráis tener un control sobre los diferentes flujos que queráis tener un control sobre la información que fluye vale o que por cualquier circunstancia no querráis que esa información fluya a un servicio externo al final la solución de desarrollar vuestro propio servidor de identidad es una solución yo creo que muy factible y es una solución que nosotros nos estamos encontrando que es demandada por muchos por muchos clientes aquí insistiré siempre si al final acabáis desarrollando vuestro propio servidor de identidad no reinventéis la rueda vale no desarrolléis vuestras propias algoritmos de seguridad no desarrolléis vuestros propios controles de flujo vale utilizar la librería que queráis vale para la plataforma o el lenguaje que queráis que esté certificada y que esté validada por por ejemplo la OpenID Foundation o por determinadas entidades que puedan garantizar la buena o la correcta implementación de los estándares de esas librerías vale vale os voy a enseñar yo aquí ahora la diferencia entre lo que es el panel de administración de de Azure Data Directory y lo que es por ahí comparto otra vez pantalla vale aquí si para quien no lo conozca este es el portal de administración de Azure Data Directory que es un servidor de identidad como servicio lo que os ha explicado Hugo y aquí en este portal podemos administrar tanto usuarios podemos administrar grupos dentro del de directorio activo tenemos la posibilidad de gestionar roles y luego tenemos aplicaciones las aplicaciones que podemos tener integradas con nuestro directorio activo en este caso pues aquí yo tengo unas unas cuantas configuradas esta por ejemplo podemos configurar bastante bastante configuración aquí entonces ahora os voy a enseñar lo que sería el apartado de configuración de de Orain que es nuestro servidor de de identidad en este caso es el portal de administración donde podemos gestionar y administrar toda la parte de clientes que sería un concepto muy parecido a lo que Azure Data Directory llama aplicaciones y luego podemos gestionar también la parte de usuarios roles y gestión de permisos de nuestras de nuestras APIs y aplicaciones correcto al final es simplemente tener un ejemplo de dos paneles de administración de dos formas de entender cómo se puede configurar los diferentes flujos de autenticación que van a ser también muy atados a los propios componentes que tenemos por debajo por ejemplo aquí en Orain veis que está muy atado si conocéis los que conozcáis Identity Server veis que está muy atado a las propias nomenclaturas y a los propios términos que utiliza Identity Server mientras que en Azure utiliza su propia su propia terminología vale entrando ya en Orain y habiendo visto ya un poco esta demo del panel de administración y habiendo visto la pantalla de login os queremos hablar un poquito de Orain como acelerador vale desde el punto de vista de qué es un acelerador y cuáles son las características que nosotros hemos querido incluir dentro de este dentro de este acelerador vale al final Orain no estoy compartiendo se me corta por lo que sea vale ahí estoy me decís si me veis ¿verdad? sí perfecto vale Orain al final Orain no es más que bueno una solución que le ofrecemos a nuestros clientes la llamamos un acelerador es nuestra propuesta de servidor de identidad vale la llamamos un acelerador porque al final todavía no es un producto vale el código fuente queda en propiedad de nuestro cliente y es absolutamente personalizable con en base a sus necesidades corporativas es decir estamos utilizando como veis allí estamos basando el desarrollo de Orain en ASP.NET Core componentes como ASP.NET Identity o Identity Server 4 vale que son componentes que nos permiten los cuatro en conjunto crear una experiencia totalmente personalizable para las necesidades del cliente o de la empresa para la que lo estemos desarrollando está basado en ASP.NET Core porque básicamente ASP.NET Core nos permite en estos momentos un escenario multiplataforma una de las cosas que os contaré ahora es que Orain está totalmente preparado es totalmente parametrizable y una de las cosas que planteamos en esa parametrización son los diferentes contextos de ejecución es decir Orain va a poderse desplegar tanto en entornos on-premise tanto en máquinas Windows como en máquinas Linux como en entornos cloud tanto en en servicios como web apps como en en servicios que soporten cualquier tipo de orquestador basado en contenedores vale pues por ejemplo un AKS un Kubernetes o cosas de ese estilo los matices o las propias configuraciones la propia adaptación de Orain a esas características a cada uno de esos entornos de producción de ejecución es parametrizable es decir simplemente diciendo pues yo voy a desplegarlo en AKS el Orain ya está preparado para ser o para sacar ventaja o para sacar partido de las características del propio AKS o en este caso de Kubernetes para pues bueno desde el punto de vista de la disponibilidad desde el punto de vista de la gestión de secretos etcétera 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 y toda la potencia que nos da este componente también incluido dentro de SAP Net Identity para todo lo que es la gestión de usuarios roles asignación de proveedores de identidad externos todo ese tipo de cosas nos proporciona también características que son complejas de implementar y que nos ayuda mucho este componente pues por ejemplo la gestión de la autenticación multifactor basado en TOTP por ejemplo la definición de los flujos de recuperación de contraseña flujos de validación de email flujos de todo este tipo de cosas que están ya de una forma dijéramos que podemos utilizar SAP Net Identity para definir todos esos flujos es decir no estamos reinventando las ruedas desde el principio y sobre todo como pieza fundamental como pieza clave tenemos Identity Server 4 Identity Server 4 como os comentaba antes es el estándar de facto dijéramos dentro de de los servidores de identidad o de los servidores OpenID Connect dentro del mundo de .NET Core que a nosotros nos da tres ventajas tres ventajas fundamentales uno es que es open source y por lo tanto podemos conocer ese código y podemos aportar nuestro conocimiento nuestras necesidades a ese código está certificado y eso es muy importante como os decía antes es un componente que está certificado por la OpenID Foundation y por lo tanto nos garantiza a nosotros a nuestros clientes que es un servidor OpenID compatible con cualquier otra tecnología o con cualquier otras plataformas y por último es altamente parametrizable altamente parametrizable quiere decir que tiene muchísimos puntos de extensibilidad a todos los niveles en todos los desde poder definir un flujo de autenticación personalizada porque necesitamos ese flujo de autenticación desde nuestras aplicaciones a poder personalizar prácticamente cualquier escenario desde un almacén personalizado de certificados desde un almacén personalizado de usuarios o de clientes etcétera 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 vale es un poco las tecnologías en las que nos hemos en las que nos hemos basado como os decía utilizamos una arquitectura modular y parametrizable sobre todo lo que hemos querido hacer es un acelerador que de una forma rápida nos permita adaptarnos a las necesidades del cliente de tal forma que en muy poco tiempo el cliente puede tener una solución con un servidor de identidad desplegado en el entorno que el cliente necesite única y exclusivamente parametrizando el app config con las variables de entorno del despliegue que vamos a hacer se va a adaptar a esos entornos de ejecución vale se va a adaptar a un escenario on-premise o a un escenario cloud se va a adaptar a escenarios de despliegue de instancia única o de alta disponibilidad vale cuando yo estoy trabajando con diferentes entornos pues por ejemplo un entorno de desarrollo en el que estoy desplegando para validar mis historias de usuario o para validar que el servidor funciona no me interesa tener alta disponibilidad puedo desplegarlo en modo de instancia única y si lo despliego en modo de instancia única puedo no tener que configurar una serie de elementos que van a ser imprescindibles cuando estoy trabajando en alta disponibilidad ¿qué son elementos importantes cuando estoy trabajando en alta disponibilidad? pues un servidor de identidad va a hacer un uso intensivo de todo lo que es la infraestructura de data protection por ejemplo todo el key material de data protection con las rotaciones específicas de ese key material para lo que es la encriptación de información que va a ser emitida a los clientes por ejemplo para inventar las cookies ¿vale? cuando estamos trabajando en un entorno de alta disponibilidad tenemos que buscar un almacenamiento compartido de ese key material y ya está perfectamente configurado Orain para simplemente utilizando esa configuración estoy trabajando en modo de alta disponibilidad él es capaz de utilizar un mecanismo de compartido para que todas las instancias ¿vale? en las que está desplegado Orain utilicen el mismo key material y por lo tanto no necesitemos ningún sistema de afinidad de cookies o afinidad por IP ¿vale? por IP para que todas las peticiones de un usuario vayan directamente a la misma instancia o la misma réplica que ha recibido la primera petición ¿vale? eso es muy importante podemos personalizar también el sistema de caché el sistema de caché cuando estamos en modo de instancia única podemos utilizar un sistema de caché basado en memoria porque sabemos que no va a haber ningún tipo de problemas pero cuando estamos en un entorno de alta disponibilidad en el que tenemos varias réplicas al mismo tiempo normalmente nos moveremos a un sistema de caché distribuida ¿vale? ¿y por qué un sistema de caché o por qué es diferente de la alta disponibilidad? pues porque el sistema de caché es opcional ¿vale? a lo mejor en un entorno de preproducción en el que yo quiero establecer una réplica desde el punto de vista de la infraestructura con el entorno de producción para verificar que todo funciona igual puedo no necesitar caché porque no va a tener una carga impresionante una carga máxima de peticiones y por lo tanto puedo hacer que todas las peticiones vayan directamente a la base de datos pero en un entorno productivo me interesa reducir al máximo la carga que va a soportar la base de datos porque podría convertirse en un cuello de botella desde el punto de vista de mi solución por lo tanto el sistema de caché también se gestiona de forma independiente y somos capaces de configurarla habilitarla perdón o deshabilitarla y si la habilitamos somos capaces de elegir un modo de caché en memoria o un modo de caché distribuida en estos momentos con una implementación basada en una caché distribuida de Redis y ahora entramos en temas importantes en temas que son realmente importantes ¿dónde están los certificados que un servidor de identidad va a utilizar para firmar los diferentes tokens que está emitiendo y sobre todo cómo vamos a establecer la estrategia de rotación de esos certificados no estoy hablando aquí de certificados TLS no estoy hablando de certificados que van a permitir que mi web se exponga por HTTPS sino que estoy hablando de certificados de firma son los certificados que utiliza Orain o utiliza en este caso Identity Server por debajo de Orain para firmar los tokens ¿vale? al final los tokens están firmados como nos decía antes Manu para evitar el tampering para garantizar que desde que han sido emitidos desde nuestro proveedor de identidad en todo el viaje que ha podido hacer a través de internet ¿vale? y por todos los dispositivos por los que ha podido viajar nadie ha modificado esa información es decir está firmado y podemos validar que esa firma es válida al final esto se basa en infraestructura de clave pública privada y sabéis que la infraestructura de clave pública privada independientemente a que los algoritmos sobre todo con la inclusión de los algoritmos de curva elíptica que están empezando a utilizarse últimamente han mejorado bastante depende del tiempo que tenga un atacante para poder descifrar o para poder evaluar o obtener la clave pública perdón la clave privada de un certificado cuanta menos tiempo le demos más fácil es que nuestra más difícil es que pueda ser que pueda obtener esa información por lo tanto por defecto nosotros hemos implementado en Orain desde el punto de vista de configuración primero la posibilidad de tener diferentes almacenes de certificados y soportamos en estos momentos un almacén en un file system que sería el menos recomendable un almacén en el certificate store en el almacén de certificados de las máquinas donde está desplegado Orain o el que usualmente recomendamos si estamos desplegando un entorno cloud es el de la gestión de los certificados en un Azure Equivolt Orain es capaz de conectarse a un Azure Equivolt y ese Azure Equivolt es el que mantiene la integridad de todos esos certificados además hemos incluido ya también el soporte de la autenticación con ese Azure Equivolt tanto con con credenciales de ClientID y ClientSecret que sería la forma estándar de acceder a los a los keywords como con las nuevas opciones de identidades manejadas que tenemos con Azure por lo tanto soportamos intentamos soportar las últimas novedades o las últimas tendencias desde el punto de vista de la gestión de autenticación en Azure y lo más importante es que cuando estamos trabajando con Azure Equivolt hemos incrementado también una política o una estrategia de rotación de certificados de firma apoyándonos un poco en las características de Azure Equivolt que es capaz de renovar los propios certificados que nosotros definimos normalmente lo que establecemos es una duración de los certificados de tres meses y una política automática de rotación de esos certificados con código implementado por nuestra parte en Noreen en Identity Server para que esos certificados de firma vayan rotando de una manera segura y rotando de una manera segura significa que diez días antes de que expire el certificado que estamos utilizando actualmente se emite un nuevo certificado tres días antes de que ese certificado que el certificado que estamos utilizando caduque exponemos públicamente en el documento de Discovery exponemos públicamente las claves públicas de este nuevo certificado para que cualquier cliente que esté trabajando contra nuestro servidor de identidad tenga ya cacheada esa clave pública y pueda ser capaz de validar esos certificados JWT que le llegan cuando caduca el certificado principal hacemos un switch y empezamos a firmar los certificados con el certificado que hemos expuesto tres días antes y el certificado de firma que utilizábamos antes lo mantenemos en nuestro documento de JWKS todas las claves que estamos utilizando por si acaso tenemos algún cliente configurado con un tiempo largo de duración de sus tokens porque puede estar un cliente recibiendo tokens firmados con un certificado de hace diez días por ejemplo y por lo tanto tenemos que seguir exponiendo en el documento de Discovery esa clave pública para que nuestros clientes las aplicaciones que van a utilizar nuestro Orain para autenticar a los clientes confíen o sean capaces de validar la firma de todos esos certificados veis que no es algo trivial veis que es algo que necesita un trabajo bueno de grano fino para hacerlo funcionar y es algo que nosotros hemos querido incluir en Orain y lo tendríais out of the box es algo que creemos que tiene un valor muy muy alto voy un poquito rápido aparte de todo eso tenemos desarrollado el panel de administración no es solamente un cruz vale creemos que es muy importante que haya validaciones y mensajes de errores explicativos la configuración de un servidor de identidad no es trivial es compleja y nuestro objetivo es intentar primero que cualquier persona que opere que sea capaz o que tenga la responsabilidad de configurar un Orain con el identity server por debajo primero no cometa errores vale en la configuración y después que simplemente con la propia experiencia de uso de ese panel vaya aprendiendo cuáles son las configuraciones válidas cuáles son las configuraciones no válidas e intentemos darle pistas de hacia dónde o cómo tiene que configurar correctamente a sus clientes vale tiene soporte multidioma es importante y nos parece importante también la sugerencia de determinados valores de configuración de forma dinámica es en base a cómo la tenemos configurada dentro de nuestro servidor vale porque a veces son configuraciones no triviales y siempre proponemos esa información vale y el tema de la gestión de usuarios locales si queréis bueno tenemos la información del usuario tenemos diferentes tipos de soporte de MFA tanto con TOTP como con FIDO2 los flujos de recuperación de contraseñas GDPR si os parece Manu os hace una pequeña demo ahora de cinco minutillos y nos quedamos sin tiempo ahora de hacerle una demostración de todo esto que ha dicho Hugo por una parte yo ahora mismo estoy accediendo a nuestro servidor de identidad pero a nivel de usuario en el que puedo configurar una serie de parámetros uno de los parámetros está relacionado con lo que comentaba ahora Hugo de doble factor y passwordless es decir ahora mismo si en el momento en el que estamos el uso de contraseñas como única medida para autenticar a un usuario no llega a ser un método con las suficientes garantías de seguridad por ello nosotros tenemos mecanismos o existen mecanismos de múltiple factor o passwordless que evitan este uso de las contraseñas ahora os voy a enseñar una demostración que tenemos integrada con nuestros servidores de identidad en el que hacemos uso por ejemplo de Windows Hello pero podríamos hacer uso de cualquier otro mecanismo que acepte por ejemplo FIDO2 ¿no? que es no FIDO2 vale entonces yo aquí tengo tengo añadido Windows Hello lo que voy a hacer es hacer hacer logout y iniciar sesión con FIDO con Windows Hello vale si veis aquí tenemos la acción de iniciar sesión con la nuestra Security Key vamos a establecer mi nombre de usuario y ahora aquí ya me empieza a pedir nuestro servidor de identidad que introduzca una clave una uno de estos dispositivos FIDO en este caso como no tenemos dispositivo FIDO lo que vamos a hacer uso es de Windows Hello entonces yo tengo configurado Windows Hello con un PIN pero se podría configurar con reconocimiento facial o con otro tipo de mecanismo he puesto mi PIN y estoy dentro ese sería un flujo de passwordless básico así decir ahora voy a enseñar el panel de administración lo que ha dicho lo que ha comentado Hugo de las os voy a enseñar lo que ha comentado lo que comentaba Hugo de nuestro panel de administración enriquecido nosotros tenemos por ejemplo dentro de la configuración de los clientes podemos ver como tenemos avisos en los que nos dice que tenemos por ejemplo secretos que están a punto de expirar o incluso secretos que ya han expirado dentro de la configuración de los clientes podemos ver como tenemos podemos hacer bueno configurar todo tipo de configuraciones de OpenID Connect y de Identity Server pero dentro de las configuraciones que muchas de ellas son complejas podemos tener valores sugeridos o valores por defecto por ejemplo en los grant types permitidos que incluso tenemos validaciones que nos impiden por ejemplo configurar un cliente con un flujo de authorization code y un flujo implícito si en este caso nosotros quisiéramos guardar este cliente nos daría un error de validación y nos saldría un error explicativo que puede ayudar mucho al administrador al que esté administrando el sistema a saber qué es lo que ha pasado por qué no hemos podido establecer esta configuración al final son configuraciones complejas y tenemos que tener en cuenta todo esto vale Hugo si quieres continuar tú vale pues muy rápido nos quedan dos minutitos me gustaría hablaros sí un poquito más y vuelvo a compartir pantalla vale me gustaría hablaros de otro elemento que nos parece muy importante que es el tema de la monitorización vale que os decía antes es muy importante saber cómo se usa nuestro servidor de identidad cuántos usuarios están cuántos intentos de login fallidos alguna configuración incorrecta al final Orain lo que utiliza es un sistema de eventos adaptable a cualquier herramienta de monitorización a cualquiera de ellas y ahora lo que os enseñamos es nosotros tenemos dentro de lo que son bueno nuestro un application insights que tenemos monitorizando nuestro un application insights que tenemos monitorizando esta demo vale dejarme que me vaya de aquí como parte del despliegue de nuestra infraestructura hemos creado un workbook que nos va a dar información personalizada del estado de salud de nuestro de nuestro servidor de identidad y en él vamos a poder ver pues bueno desde cuánta cuál es el número de configuraciones incorrectas cuáles son desde el punto de vista de autenticación cuáles son los diferentes clientes que tenemos cuáles son las diferentes apps autenticadas cuáles son los diferentes métodos de autenticación que tenemos definidos aquí para ver si validar si la configuración es correcta o no es correcta lo mismo desde el punto de vista de tokens y lo mismo desde el punto de vista de usuarios vale pues por ejemplo viendo aquí cuántas pues bueno vemos que aquí hay un usuario que ha realizado dos inicios de sesión incorrectos podríamos ponernos en contacto con este usuario y ver si realmente ha sido él si no ha sido él e intentar plantear preguntas o intentar mitigar determinados riesgos que pueda tener nuestro servidor de identidad vale por último no queríamos dejar pasar la oportunidad de insistir en que autenticación no es lo mismo que autorización vale y aunque Orain puede dijéramos que se centra Identity Server se centra en lo que es la parte de autenticación vale aunque puede hacer dijéramos una autorización de grano grueso es decir imaginaros un flujo en el que vosotros queráis definir que el acceso a un determinado cliente solo se tiene que permitir cuando el usuario pertenece a un determinado grupo del directorio activo algo de este estilo vale puede hacer esa autorización de grano grueso dijéramos que la responsabilidad de Orain no es la autorización de grano fino es la esa responsabilidad es o de las propias aplicaciones o del concepto que nosotros planteamos como son los servidores de autorización vale es decir una vez que yo sé quién eres quiero saber qué permisos tienes sobre esta aplicación vale independientemente de que el servidor de autenticación no tenga idea de todos esos permisos sino quiero consumirlos de una forma posterior aquí lo que estamos utilizando es Balea Balea es un bueno un framework de gestión de autorización para .NET Core es open source vale son una serie de componentes open source está desarrollado sobre todo por Luis Ruiz Pavón nuestro compañero Luru básicamente es toda la infraestructura de gestión de autorización que se integra con la gestión de autorización de SP net core y por defecto y de manera open source obtiene o plantea tres almacenamientos de autorización vale lo que es la autorización una persistencia basada en un archivo de configuración en una base de datos o en unas peticiones HTTP externas y por qué unas peticiones de HTTP externas porque otra de las cosas que estamos ofreciendo a nuestros clientes precisamente es Balea Server vale y Balea Server no es más que una interfaz de usuario de administración que va a permitirnos trabajar con diferentes aplicaciones que podemos tener registradas dentro de nuestro servidor de autorización vale cada una de estas aplicaciones va a poder definir una serie de roles personalizados va a poder definir una serie de permisos y va a poder definir pues unas delegaciones básicamente las delegaciones es que yo delego mis permisos a una determinada persona durante un determinado tiempo esto lo que me permite al final es mapear una serie de usuarios y para cada uno de estos usuarios yo puedo ver cuáles son sus parametrizaciones con respecto a cada una de estas aplicaciones de tal forma que por ejemplo este usuario John Doe vale para esta aplicación con Toso School que ofrece dos roles lo tengo macheado con el rol de teacher pero igual que puedo machear un usuario yo puedo establecer aquí una configuración de mappings a nivel de a nivel de roles de tal forma que no tenga que establecer este rol a cada uno de los usuarios sino que pueda establecer un mapping es decir si a nivel del claim de autenticación me viene esta información automáticamente así enalea este rol vale y esto lo que nos da es una potencia brutal desde el punto de vista de la gestión de la autorización de grano fino dentro de nuestras aplicaciones vale os lo incluimos aquí porque al final Orain está utilizando Balea por debajo para la gestión de sus roles y permisos que son también completamente parametrizables pero igual que tenemos un servidor de autenticación podemos tener un servidor de autorización es decir son piezas que no tienen por qué ir completamente juntas pero si pueden ir de la mano vale y tiene sentido que cuando como organización pensemos en introducir un servidor de identidad pensemos más adelante también en introducir un servidor de autorización vale cumplen al final la misma el mismo objetivo y es tener centralizada la gestión por un lado de identidades y por otro lado de permisos para todas nuestras aplicaciones vale y bueno sin más un poco desde el punto de vista de Balea Server en resumen haceros incidencia un poco incidir en que la gestión de la seguridad y la identidad es compleja vale que penséis si es mejor un servicio o construirlo en casa y que si lo construís en casa creemos sinceramente que Orain le hemos dedicado muchas horas mucho conocimiento mucha experiencia mucho cariño y creemos que realmente puede ser una opción interesante para cualquiera de vosotros vale y ahora me dicen que tenemos unas preguntas pendientes por allí verdad si tenéis cuatro preguntas pendientes en el chat no sé si vosotros las podéis ver o si queréis que os vaya comentando si yo creo que las vemos vale la primera pregunta Vicente nos estás preguntando que aporta Orain sobre lo que ofrece Azure AD vale al final Azure AD si trabajamos única y exclusivamente con recursos de Azure y con aplicaciones que podéis integrar con Azure AD no hay ningún tipo de problema en utilizar Azure AD pero el principal problema de Azure AD es que todos vuestros usuarios van a tener que estar incluidos dentro del directorio activo podéis incluirlos como usuarios invitados ahora han añadido una funcionalidad para poder incluir Login Social en el directorio activo está Google está Facebook si no recuerdo mal pero por ahora no puedes incluir cualquier otro proveedor de OpenID Connect vale la principal ventaja es la gestión que puedes tener a través de Orain de usuarios locales y la segunda ventaja importante es la personalización es decir que en cualquier punto tú vas a poder incluir lógica personalizada a la hora de de dónde recupero la información de los claims que estoy emitiendo vale con el directorio activo única exclusivamente vas al árbol del directorio activo con toda la información de los atributos de los usuarios mientras que en Orain por ejemplo podrías enchufar cualquier sistema de persistencia o flujos que buscarán una determinada información en una base de datos diferente para intentar mantener el principio de una única fuente de verdad es decir en vez de replicar en el directorio activo información que ya tenga una determinada base de datos atacar a esa base de datos en vez de volcar esa información en el directorio activo si no es necesaria vale un poco serían los dos puntos los dos puntos principales vale luego Samu por ejemplo nos dice hola por ejemplo en que escenarios comunes no se puede hacer con un servidor como Aucero que tenga que ir a uno propio lo mismo que estaba planteando ahora al final Aucero y es un producto que no conozco en profundidad Aucero no deja de ofrecer una serie de características y probablemente tenga también sus personalizaciones pero al final es un servicio que se ejecuta en la nube imagínate que tú como parte de tu flujo de autenticación tienes que tener acceso a algún tipo de información corporativa que vas a acceder mediante una VPN o mediante una conexión privada entre tu servidor o tu AKS donde está desplegado el Orain y tu intranet vale al final el tener la posibilidad de tener control sobre ese tipo de conexiones y ese tipo de comunicaciones sin que sea un servicio público y compartido sino que es tuyo te va a permitir resolver de una forma mucho más fácil todo ese tipo de situaciones vale y desde luego desde el punto de vista de personalización que para mí es clave vale lo he dicho antes y lo repito ahora la experiencia nos dice todo lo que hemos visto con diferentes clientes lo que nos dice es que y permitiendo usar la expresión la gestión de la identidad siempre es legacy vale nunca partimos de un Greenfield Project vale sino que siempre tenemos que asumir determinadas decisiones que se han tomado hace un año o hace 15 vale y a veces eso es difícil de replicar en determinados escenarios vale otra pregunta de Manu decía ¿cómo llega a estar nuestro endpoint certificado para OpenID? vale no es nuestro endpoint básicamente es la librería la que se certifica como OpenID y la OpenID Foundation lo que tiene es un comité que va evaluando bueno en realidad tú como desarrollador propones un determinado componente para que ellos lo validan ellos validan que los diferentes flujos y las diferentes los diferentes componentes tanto de tu servidor como de tu librería cliente que también las hay certificadas cumplen al 100% las 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 especificaciones de los diferentes RFCs vale y a partir de ese momento dijéramos que te dan un sello tú apareces en la página de OpenID Connect como que eres un software certificado y tienes diferentes niveles de certificación en base a los a las RFCs que digas que tu software implementa vale venga otro SAMU que estás allí con un montón de preguntas ¿en qué escenarios prefieres? prefieren OAuth 2 a OpenID Connect y viceversa vale aquí hay que decir que OpenID Connect básicamente es una capa por encima de OAuth 2 vale OAuth 2 es una especificación que definía o que dejaba algunas cosas abiertas desde el punto de vista de al final OAuth 2 no es más que una especificación que define el flujo de autenticación o autorización delegada vale mientras que OpenID Connect es una capa por encima que utilizando el mismo protocolo HTTP utilizando los mismos nombres de los tokens añade ese concepto ID token y me añade la garantía de obtener información del usuario que está realizando el inicio de sesión con lo cual mi aplicación sabe fehacientemente que usuario ha iniciado sesión con lo cual dijéramos que no es que use uno u otro sino que son completamente complementarios vale son completamente complementarios hay flujos que están definidos en OAuth 2 y que son dijéramos matizados en OpenID Connect vale y OpenID Connect establece algunas características específicas desde el punto de vista de la gestión de seguridad pues el uso de por ejemplo de la especificación PKCE Proof Case of Code Exchange que valida que los flujos de autenticación son basados en dos pasos el primer paso yo obtengo un código y el segundo paso ese código lo intercambio por un token que la parte que hace la primera petición es exactamente la misma que hace la segunda petición vale al final esa parte de certificación al final OpenID Foundation lo que hace es tener también una serie de comités que evalúan constantemente cuáles son los vectores de ataque más explotados sobre estas diferentes especificaciones y van adaptando los diferentes flujos los diferentes protocolos y las recomendaciones que se hacen de usos de ellos de cara a intentar mejorar la seguridad del protocolo entonces es es importante tener o estar protegido un poquito bajo ese bajo ese paraguas vale Albert nos pregunta vale a server como autorización de las aplicaciones es utilizable sin sin Owen por ejemplo con AD sería utilizable o sea al final Balea Server es una pieza que va después de tu servidor de identidad vale es decir tu servidor de identidad es responsable de decir que yo soy Hugo vale y que Hugo tiene una serie de claims X los que yo pida los que mi aplicación pida y una vez que mi aplicación me ha dirigido a AD y yo me he autenticado con AD mi aplicación puede volver a decir vale y Hugo vale que es este usuario que yo tengo aquí que permisos tiene sobre mi aplicación con lo cual lo único que tiene que hacer es tener Balea Server que expone un endpoint que va a ser estándar vale y utilizar un store HTTP dentro de Balea para que se haga esa petición a ese almacén de manera de petición HTTP vale no sé si me si me explico si no me me vuelves a preguntar vale luego los flujos de autenticación se puede personalizar las reglas con código propio como K-Clock si si al final al final ya no es es que el código es nuestro es decir Identity Server como la pieza como el core de la funcionalidad que implementa el servidor de autenticación es totalmente configurable tiene está implementado con un montón de servicios que están definidos como interfaces hay unas implementaciones por defecto pero yo puedo personalizar un montón de ellas por lo tanto no es que pueda hacer código propio es que puedo personalizar prácticamente cualquier parte del flujo de autenticación o de la obtención de información vale cualquier parte vale y eso es eso es importante y bueno gracias a ti por hacerla Samu yo creo que no hay más preguntas no sé si tenéis alguna duda adicional en cualquier caso yo creo que vamos a tener que ir cerrando este evento os vuelvo a dejar por aquí yo creo que se ve el se ve la appt todavía tenéis aquí mi correo tenéis el correo de Manu tenéis los los handlers de Twitter podéis poneros en contacto sin problemas con nosotros intentaremos solucionar cualquier duda que cualquier duda que tengáis de acuerdo pues yo creo que hasta aquí muchas gracias a los que habéis estado espero que os haya resultado interesante y nada más hasta la próxima muchas gracias venga